Este fan se ha encontrado con Lionel Messi y le ha pedido un autógrafo al argentino lo más curioso de todo es la parte donde le dice que le haga la firma donde le pide que le haga el autógrafo en su brazo como lo vemos Lionel Messi le firma el brazo a este fan que lo más probable es que después se vaya a tatuar el brazo se vaya a tatuar la firma que le ha hecho Lionel Messi y así es como Lionel Messi le ha firmado el brazo a este fan que lo más probable es que posterior vaya a hacerse un tatuaje con la firma de Lionel Messi en el brazo ¡Gracias!